Hola vecinos y vecinas Miren ustedes que impresionante Miren ayer estábamos haciendo una calle Una calle, o sea una calle 75 metros de largo por 8 metros de ancho por 20 metros de profundidad Una calle que estaba destruida Y hoy pues nuevamente me encuentro dándole reparación a las calles Ayer estuvimos en las 11 zonas del municipio Bachamos San Cristóbal, bachamos El Milagro, Sacoj, Minervas Hoy estoy echando 40 toneladas Estamos trabajando lienzos largos, 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 largos Ustedes pueden checar ahí largos lienzos Que ya ahorita pasamos la compactadora Y se están trabajando de manera fuerte Gracias, gracias Y ustedes pueden ver Este es un área de bosques de San Nicolás Que me reclama mucho Es un área que está muy así, muy cachimbiadona Y entonces ya usted recordará Que empecé desde el lunes Allá en la esquina Ahorita trabajamos toda esta parte Que son aproximadamente 60 metros de mezcla Para luego trasladarnos Hacia la siguiente vía Todo diciembre le vamos a entrar intensamente Vamos a darle con fe Yo sé que hay áreas Donde está realmente bastante destruido Ayer unos vecinos en Colinas de Minerva Me ayudaron echando cemento A los vecinos de Colinas Les digo que desde mañana Voy a enviar un camión diario Con 30 toneladas de mezcla Eso lo va a trabajar Infra No los señores de Bacheo Sino Infra Zona 11 Con el ingeniero John Ya hoy a las 5 de la mañana Yo di instrucciones De que se tienen que ir a trabajar Van a dejar un poco las obras Que hay allá en Minerva Si todos se van a ir a trabajar el Bacheo Yo estuve en Jardines de Minerva El sábado Inaugurando Lo que es un parque Y la sede del Cocode Y si me di cuenta Que está bastante destruido Pero desde mañana vamos a pegar un socón Estamos trabajando también El próximo viernes Continuar en el Boulevard Sacog Milagro Sacog Y el día de mañana Las 11 horas del municipio Con Jueves de Bacheo Y luego quiero trabajar La calle Donde está Camas Olimpia Está muy parchada Entonces vamos a trabajar Tendidos grandes Tendidos grandes Ahorita Los muchachos me están trabajando Este último pedazo Y nos vamos a pasar Para este otro lado Después de la Carolina IH Ya con el Con el Con el tránsito Viendo hacia Misco Vamos a A trabajar Estos puntos Que son Ya los están Nos trabajando en limpieza Baches bastante Craquelados Que hay que Generar Toda una carpeta Para que esto pueda No existir Cuando usted pasa Y que se vaya ahí Como que es canoa Su carro Entonces Todo esto Vamos a trabajar ahorita Son 40 toneladas De mezcla asfáltica Que vamos a echar Desde aquel punto Hasta Donde me alcance Y luego la otra semana Le voy a entrar Con más bacheo De tal forma De que La idea es De que usted tenga Unas Unas calles mejores He estado lloviendo Esto de la lluvia Está cabrón Esto de la lluvia Asusta Porque En lo que yo llevo De vida Yo ver que está lloviendo Cinco días seguidos En casi diciembre Eso es primera vez Que yo lo veo Debe de ponernos A reflexionar Porque pues Esto ya es un tema El cambio climático Que está destruyendo El 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 planeta Y realmente Nos está Afectando Entonces Vamos a A seguir Bachando A pesar de la lluvia A pesar de De los embates Climatológicos Vamos a seguir Trabajando De tal manera De que Le demos Mantenimiento A las A las carreteras Y se lo dejemos Pues lo mejor Que se pueda Ahorita vamos a trabajar Con mi nueva Máquina Para poder Compactar Para poder Trabajar Este último Tramo Y al último Tramo Hasta Lo que es El semáforo Está bonito Y luego me vengo De regreso No paramos No dejamos De trabajar No dejamos De meter Intensidad No dejamos De meterle Fuerza No dejamos De meterle Pasión No dejamos De esforzarnos Porque sabemos De que usted Quiere Y necesita Y es justo Que tenga mejores calles Y nos esforzamos Para ello Gracias por estar Siempre conectados Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarden Y que tengan todos ustedes Un feliz día Hasta luego Chao